¿Qué es el Imperio Romano de Oriente? En general la asociamos a la época del emperador justiniano. En nuestro país están muy ligados a la colectividad de origen porque son minorías. Tengan en cuenta que una corriente migratoria, cuando es mayoritaria, probablemente sus hijos y nietos pierdan esos lazos de origen porque ya están bien afincados en nuestro país. ¿No es cierto? Italianos, españoles, que ni saben de dónde vienen sus padres excepto para obtener la Carta de Ciudadanía. Pero las minorías que se sienten en desigualdad de condiciones, por lo menos culturales, tienen una fuerte identidad de origen. Entonces vamos a encontrar en las iglesias ortodoxas una fuerte identidad de origen. Bueno, dentro de los ortodoxos hay ciertas creencias en común, hay muchos matices que no estamos en capacidad de poder discriminar en cada uno de ellos, pero encontramos que hay cierta unidad de rito con respecto a la jerarquía religiosa es muy diversa. Hay algunas que responden a autoridades, a obispos que están en su comunidad de origen, otras ya tienen sus propios obispos que están en Buenos Aires y que tienen subdelegaciones en el resto de América. Hoy hay otras que son autónomas, se habla de autocefalismo, autonomía. Bueno, esto en cuanto a un panorama, digamos, bien básico para poder entender lo que es la iglesia ortodoxa. Bueno, dentro de los ortodoxos entonces tenemos los católicos apostólicos no romanos, que como decíamos antes, y acá tenemos una alumna que conoce muy bien su identidad de origen, que es los armeños, los armeños se caracterizan por tener una fuerte identidad de origen, todos los alumnos, alumnas armeñas que tuvimos acá, bueno, muy identificados con sus orígenes, ojalá todas las colectividades fueran así. Entonces ahí vemos católicos apostólicos no romanos porque en general, no sé si en esta simplificación se puede decir lo siguiente, que cuando empezó el proselitismo del cristianismo, a través de Pedro, de Pablo, que fue el gran publicista del cristianismo, había ciudades que se convirtieron antes que Roma, de manera tal que reclaman una legitimidad de origen o de jerarquía, por lo menos se sienten a la misma altura que el Papa Romano. No es que discrepen en cuestiones sustanciales, algunas sí, otras no, pero es una cuestión fundamentalmente también cronológica. Después tenemos los ortodoxos que directamente es una escisión, una separación, que acá hay una, si podemos hacer geopolítica en nuestro curso, ya tras que tenemos poco, con los ortodoxos hay una gran rivalidad con Roma. Una gran rivalidad que se remonta al famoso saqueo de los cruzados, cuando los cruzados iban a reconquistar Jerusalén, pasaron por Constantinopla, y en lugar de darse una mano, los saquearon. Desde ahí que viene un rencor, que después va a continuar a lo largo de los siglos, porque se dice que el catolicismo, ustedes se acuerdan del choque de la civilización de Huntington, que cuando él dice que en donde estaba la división del Imperio Romano de Oriente y Occidente, todavía es una zona actual de conflicto. Entonces hay una desconfianza mutua en la cuestión proselitista, a ver si los católicos le quieren robar fieles en zonas de límite, digo, como por ejemplo Croacia, Montenegro, Eslovenia, donde hay equilibrios entre una comunidad y otra. Entonces hay mutuas desconfianzas, a tal punto que nuestro Papa, Bergoglio, Francisco, cuando fue a Turquía hace poco, como era esperable, fue recibido con frialdad. Un Papa Rusia todavía no se le anima, porque justamente hay recelos. Entonces hay una gran diferencia entre los católicos apostólicos no romanos y los ortodoxos. ¿Qué responden a corrientes migratorios? Que vamos a ver en los siguientes videos de qué se trata esta cuestión. Pero fundamentalmente, como les decía antes, esta división que hubo en el Bajo Imperio Romano entre Oriente y Occidente va a marcar el Imperio Romano de Oriente, es la base de las iglesias ortodoxas, las iglesias apostólicas no romanas, que van a... fundamentalmente muchos tienen el griego como lengua original, excepto los armenios, por supuesto, pero el griego es una lengua, digamos, la lengua franca, se vendría a ser para las iglesias ortodoxas. Entonces empecemos haciendo una breve referencia. Por ejemplo, en la ciudad de Córdoba, está el pater Gabriel Díaz, que fue profesor mío en La Rioja, en la Nacional de La Rioja, que él tiene una pequeñísima comunidad, pero justamente al ser tan pequeña está la minoría de los griegos en la provincia de Córdoba, imagínense, y él no es de origen griego, siguen la tradición, la verdad que es como estar en un monasterio, en una colina, ir a esta pequeñísima iglesia, de cómo siguen la tradición, cómo conocen la función pedagógica que tienen los ortodoxos en la actualidad, porque uno tiende a prejuzgar que es una colectividad cerrada, pero muy por el contrario, ellos quieren dar a conocer su culto, entonces por eso muchas de las cuestiones que yo les voy a comunicar las aprendí también del padre Gabriel Díaz. Bueno, en los siguientes videos vamos a hacer un poquito de repaso, si les parece bien, para diferenciar las iglesias católicas de las ortodoxas, desde el punto de vista espacial, porque desde el punto de vista teológico no estoy en condiciones yo de poderme a sentarles las diferencias. Gracias.